Buenos días, muy buenas tardes. No va a sonar tan bien porque el micro está feo, pero voy a cantar la pista. Creo que me va a salir un poco tan bien, digamos, porque no lo sé tanto, pero no lo sé. Y perdón, no se lo voy a cantar, pero va. ¿Qué más me das? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar. ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Si han roto mil cosas, ¿qué nos queda para reglar? ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar. ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea el mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad. Para empezar, nunca quise envejecer con nadie más. No sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. No fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dotar. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo... No. No.